Una gran parte de la homilía se realizó en Guaraní, a través del sacerdote luqueño Hugo Jiménez, quien ofició la misa a los compatriotas residentes en Berlín y otras ciudades aledañas a la capital alemana. Se dio esta misa en Berlín como un hecho histórico, porque es la primera vez que viene a Alemania la Virgen de Cacupé. El padre es Hugo Jiménez, él es de Luque, un luqueño, y gran parte de su homilía hizo en Guaraní. Fue tan increíble, la verdad que nos llenamos de tanta emoción, de tanto orgullo, fue muy, muy lindo. Todos los paraguayos estábamos súper emocionados, nos entregaron banderitas de Paraguay para poder cantar y levantar las banderas. Era todo muy, muy emocionante. La llegada de la réplica de la Virgen de Cacupé al país europeo fue gracias a la embajadora paraguaya Patricia Frutos. Ella mandó a hacer en Paraguay con unas monjas en Paraguay. Eso fue lo que ella contó y ella hasta el momento la tiene en su casa, pero lo que ella quiere lograr es que esta Virgen recorra varias zonas de Alemania donde están mayormente los paraguayos y que en la ciudad donde esté más paraguayos pueda quedarse, ¿verdad? La señora Sara se sintió muy emocionada durante la histórica homilía, porque atribuye a la Virgen de Cacupé la sanidad de su marido, quien sobrevivió a un grave accidente. Estuvo siete meses de un hospital en otro hospital, reconstruyendo todo su cuerpo, porque se rompió las piernas, la cadera, el brazo, el cuello, la cabeza, todo lo que hay se rompió ahora. Tiene que continuar las cirugías. Hace un mes que él está en mi casa, después de siete meses de estar recorriendo hospitales, todo el tiempo la Virgen de Cacupé la acompañó en el hospital. Ayer fue la primera vez en ocho meses que él pudo ingresar a una misa, a una iglesia, caminando con un bastón. Todo este tiempo estuvo con silla de ruedas. La homilía se realizó cumpliendo con todas las medidas sanitarias vigentes en el país europeo, comentó la compatriota. Estábamos bastante divididos. Era una silla larga completa con tus familiares y después la siguiente vacía y así bastante distanciados estábamos. Se tomó todas las medidas sanitarias, higienizarse para ingresar. También tenías que, acá hay un programa que se llama Luca, en el que uno se ingresa todos los datos de su vacunación y uno se registra para entrar a cualquier lugar.